Zócalo Piedras Negras presenta Ahí viene la manguera, mete la manguera, vámonos de rumba Si no es de Gasco me da asco, si no es de Gasco me da asco Si no es de Gasco, a ti nunca te va a llenar, ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras, donde se genera confianza, presenta Juez suspende extradición de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, le otorga suspensión de plano Realizan operativos sorpresa en el Cerezo de Piedras Negras Operativo en el Cerezo es preventivo, la seguridad no se descuida, afirma Norma Treviño Reunión de seguridad previa a robos de inicio de año, vigilan bancos con policletos Fueron un total de 619 mil pesos los que se robaron al cobrador en Banorte Investigan robo cometido a bimbo, piden cámaras de vigilancia, se llevan 4 mil 500 pesos Choque deja daños considerables en la avenida 16 de septiembre Inicia deportación de cubanos y nicaragüenses por Piedras Negras, serán 200 diarios Invaden terrenos en la Lázaro Cárdenas, el municipio alerta que ya hay denuncia Entrega alcaldesa Roscas de Reyes a personal de salud y de liste de esto y mucho más Esta noche en Telezócalo, nosotros así comenzamos Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Con tres minutos, gracias por estar aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno Hoy antes de seguir con toda la información, veamos el pronóstico del tiempo Esta noche tendremos la mínima de 14 grados, cielo completamente nublado Y ráfagos de viento que pueden ir a 15 kilómetros por hora del este Además, después de las 3 de la mañana se espera que exista áreas de neblina Cuidado en caso de que usted tenga planes a esa hora Ya en estos momentos nos encontramos a 69% de humedad Ráfagos de viento que van a 11 kilómetros por hora Y la temperatura actual en los 22 grados centígrados Si usted tiene alguna actividad al aire libre la puede realizar con completa confianza Porque no hay actividad de lluvia Para el día de mañana, sábado, cielo completamente nublado Y además se va a presentar áreas de neblina mayormente antes de las 12 de mediodía Para que también tome sus precauciones La máxima será de 22 grados, la mínima en los 12 domingos Hielo parcialmente soleado, la máxima en los 19, la mínima en los 10 grados Para el lunes, martes y en miércoles, cielo completamente soleado y despejado El lunes máxima de 22, la mínima en los 9 grados Martes y miércoles, la máxima va desde los 24 a los 26 grados Y la mínima se mantiene en los 11 grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia Para el cielo de Acuña se presenta completamente nublado La mínima en los 14 grados Jiménez y 5 manantiales, cielo parcialmente despejado La mínima va desde los 14 a los 15 grados centígrados Para Sabina, cielo completamente despejado Y la mínima se mantiene en los 13 grados centígrados Sin presentar actividad de lluvia Mientras que por parte de Estados Unidos, San Antonio se presenta completamente El cielo despejado, la mínima en los 62 Fahrenheit Ubalde, parcialmente despejado La mínima en los 56 Fahrenheit Y finalmente Carrizo Springs, cielo parcialmente despejado La mínima en los 59 Fahrenheit Sin presentar probabilidad de lluvia Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Te agradezco mucho que me hayas acompañado Mi nombre es Janet Magadana Y te invito a que te quedes aquí con nosotros En Telezócalo Nocturno Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Ocho ya con cinco y la temperatura En los 22 agradables grados en tiro Seguimos con las cabañuelas Esta primera semana del mes de enero El puente internacional número uno está lleno De caseta a caseta Vamos al puente internacional número dos El puente dos Este puente que nunca cierra El Coahuila dos mil Ese puente prácticamente lleno Le falta, será unos cinco o seis carros Para que se llene Así que ya está lleno Tenga usted una buena dosis de paciencia Por favor Y respete por el amor de Dios Los señalamientos viales No se meta usted a la brava Respete a los que ya tienen horas En esa fila Tipo de cambio ¿Cómo se cotizó el peso frente al dólar? A la compra de 18.50 La venta en 19.50 8.6 ¿Cómo está? Buenas noches Un gustazo recibirle en esta edición De Telezócalo Ya es viernes, gracias a Dios El primer viernes de este año ya Y pues obviamente a disfrutar Hoy el municipio echó la casa por la ventana Con una fiesta para los pequeñitos En el día de Reyes Hoy también es día del enfermero De la enfermera Y por supuesto el reconocimiento público A todos quienes tienen esa vocación De servir De cuidar De dejar la salud de su familia Por cuidar la nuestra La suya y la mía A ellos les reconocemos públicamente Por ese servicio Por ese don Por esa vocación precisamente Para ayudar a los demás Cuando más lo necesitamos Sobre todo en la pandemia Hoy platicaba con un enfermero Que le dio COVID cuatro veces Porque estuvo en la línea de fuego Y estuvo a nada de perder la vida Y sabe que sigue trabajando Afortunadamente Y obviamente nos narró su historia Ya le platicaré más adelante 8.7 22 la temperatura Vamos a la información Un juez de distrito Le concedió la suspensión de plano A Ovidio Guzmán López Hijo de Joaquín el Chapo Guzmán Contra la extradición Con esa medida otorgada por el juez Por el momento No podrá ser entregado Al gobierno de los Estados Unidos Que lo requiere Por diversos delitos Relacionados Con el tráfico De drogas Ovidio Guzmán Pasó su primera noche En el penal de máxima seguridad Del altiplano Luego de su detención Este jueves Por parte de fuerzas federales Estados Unidos Presentó solicitud de extradición Allá por el 2019 Donde se imputa Al narcotraficante Delitos que versan Sobre la conspiración Para la introducción De drogas A ese país Hablando precisamente De autoridades Y de reos El día de hoy Se realizó Un operativo Conjunto Allá en el Cerezo De Piedras Negras Más de 20 unidades De la Secretaría De Seguridad Pública Estatal Guardia Nacional Y la Sedena Iniciaron la mañana De este viernes Un operativo sorpresa En el Cerezo De Piedras Negras Las unidades Arribaron al inmueble Ubicado en la carretera Ribereña A la altura del kilómetro 10 Del tramo Hacia Ciudad Acuña Los elementos De seguridad Comenzaron la revisión Tras rodear las instalaciones Para descartar La existencia De armas Teléfonos O algunos artículos Que pongan en riesgo La seguridad interna Del inmueble En la revisión Se inspeccionaron Los dos áreas Varonil Y femenil En que permanecen En más de 750 Y más de 750 personas En total El operativo Se realizó Para evitar situaciones Como la del Cerezo De Ciudad Juárez En Chihuahua Donde se presentó Una fuga masiva Personal del ejército Mexicano Estuvo en la carretera Ribereña En un operativo Para salvaguardar Mientras que elementos De la Guardia Nacional Con perros adiestrados Llevaron a cabo La revisión En los módulos Donde se detectaron Algunos objetos Consocortantes Hace más de una década En el Cerezo De Piedra Negra Se dio una fuga masiva De más de 130 reos La mayoría De las cuales Ya fueron recapturados O abatidos Para Superchannel 12 Armando Valdés Hablando precisamente De este operativo En el Cerezo Es un operativo Meramente preventivo En la seguridad No se puede descuidar Así lo dijo Hoy la presidenta municipal Prevenir que se presenten Situaciones como las Que se han vivido En estados vecinos Así como no bajar La guardia En materia de seguridad Fueron las causas Del operativo Realizado la mañana De este viernes En el centro De reinserción social Así lo consideró La presidenta municipal De Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Quien reconoció Que todo forma parte De la estrategia Del gobernador Miguel Ángel Riquelme Para mantener la paz Y tranquilidad En toda la entidad Admitió que En esos esfuerzos El municipio Brinda todo el apoyo Que sea necesario Que sumado a la excelente Comunicación entre los Tres niveles de gobierno Es una muestra De la coordinación Efectiva Que da como resultado La seguridad Treviño Galindo Destacó que El objetivo Tanto del ejecutivo Estatal Como de su gobierno Es evitar que regresen Son excelentes elementos Excelentes personas De verdad De verdad De verdad Lo vemos Lo sentimos Todos padecimos De esta situación Tan complicada Que vivieron Nuestras familias Y pues ahora Revisaron Revisaron las estadísticas Que se presenten Que se presenten Más robos En sus distintas modalidades Bueno Estamos Retomando Lo que es El presente año 2023 Esta reunión Dándole seguimiento A estos trabajos Que en alguna forma Son productivos Porque nos mantienen Muy en alerta De la necesidad Que en materia De seguridad Se requiere En nuestra comunidad Estamos Estuvimos aquí Ahorita presentes Los cabezas O titulares De cada una De las corporaciones De seguridad Que están destacamentadas En piedras negras Analizando precisamente Esa incidencia Creo que En lo que cabe Pues el inicio Del año Es lo normal Lo que se está presentando Traemos el tema Del robo Al exterior Del banco Que se dio A los primeros días Del año Se sigue trabajando Por parte De las autoridades Según nos informan Las autoridades De investigación Que seguramente En breve Tendrán resultados Al respecto Por ahí ubicaron El vehículo Uno de los vehículos En los que se había Participado Están siguiendo Las líneas de investigación Seguramente En algún momento Nos irán a dar Más datos Al respecto Trabajando Hay unas áreas De oportunidad Que tenemos En cuanto a la incidencia Se mantiene Por debajo De los niveles Que se tenían En otros años Pero Están sucediendo Robos todavía Entonces necesitamos Seguir trabajando En ello Es a lo que estaremos Dedicados En los siguientes Días Reconoció Que una de las Principales Preocupaciones Es precisamente Hechos como El del pasado Martes Donde sujetos Desconocidos Robaron Más de medio Millón de pesos A un cobrador Afuera de un banco En la avenida Principal Es por eso Que Castillón Martínez Confirmó La implementación De un nuevo esquema De vigilancia Al exterior De las instituciones Bancarias Con elementos De la policía Preventiva Municipal A bordo De bicicletas Sí Queremos Nosotros Tener más Cerrada Esa Vigilancia Llevarla a cabo De manera Más Constante Por eso El comisario El IUD Mercado Ha dispuesto Que esto se haga A través De ese Escuadrón Para que De manera Constante Este Llevando una Sobrevigilancia En los tres Cuatro Instituciones Bancarias Que están En ese Mismo Sector A manera De disuadir Cualquier Intento Que se pretenda Llevar a cabo De delitos De esta naturaleza Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capeticho Ocho Ya con 15 Vamos a la primera pausa Pero antes Hay una recomendación Importante De Gaby Galindo Conagas te recomienda Revisar las uniones Entre los aparatos Y las tuberías Revisar que las tuberías Estén en buen estado Revisar periódicamente El estado De los aparatos De gas Y su instalación Al menos una vez Cada tres años En Conagas Contamos con el servicio Guardián las 24 horas Del día Llámanos al 7820085 El gas más seguro Es el gas natural Conagas Yo tramité mi INE en México Y yo en el extranjero Mi INE es muy confiable Porque tiene elementos Que la hacen muy segura Y es gratuita La mía también Con mi INE Con mi INE puedo votar Identificarme Y hacer trámites bancarios En todo México Con la mía también Si tienes algún familiar O amistad Que viva fuera del país Recuérdale que la INE Del extranjero Tiene el mismo valor Que la de México Y es válida para votar Identificarse O hacer cualquier trámite En territorio mexicano Mi INE es mi voz En México Y en el extranjero Los nazis crearon Las metanfetaminas Para convertir A sus soldados En seres incansables Y deshumanizados Bajo su efecto El ejército nazi Inicia la peor guerra De la historia Y crea los campos De exterminio Hoy el cristal Se usa para controlar La mente de jóvenes Que buscan placer Y la de jornaleros Y maquiladores Que buscan energía Para trabajar día y noche Busca la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Raticida Gasolina Ácido de batería Amoníaco Acetona Sosa cáustica No importa que droga Química te metas Todas están hechas Con veneno Y de todas formas Te dañas Si necesitas ayuda Llama a la línea de la vida 800-911-2000 Para vivir feliz No necesitas meterte en nada Todas y todos Tenemos derecho al descanso Vacaciones dignas No son lujo Ni privilegio De nadie Por ello El Senado de la República Aprobó una reforma A la Ley Federal Del Trabajo Que establece un periodo De vacaciones pagadas De 12 días Al año de servicios Y su incremento Progresivo Con la antigüedad Así Se protege la salud De las y los trabajadores Y se garantiza La convivencia Y el bienestar De las familias Senado de la República 65ª Legislatura Bueno ya se tiene el monto Que fue robado A un cobrador Al exterior de Banorte Se acuerda usted De ese asalto Fueron un total De 619 mil pesos El apoderado jurídico De la empresa Santa Fe Multigas Acudió a presentar La denuncia formal Del robo cometido Al cobrador Ubaldo N Donde los ladrones Y lograron llevar 619 mil pesos En efectivo El agente investigador Del Ministerio Público Luis Julián Valdés Da a conocer Sobre el avance De las investigaciones Si se acudieron Representantes legales A presentar denuncia Por hechos De robo La cantidad Que asciende A los 619 mil pesos Se continúa Con las líneas De investigación Se continúan Recabando Las pesquisas Para determinar La responsabilidad De los Probables responsables ¿Se han logrado Ubicar O recuperar Vehículos Sí Se recuperó Un vehículo En el cual Se están Realizando Diligencias Para ubicación Identificación De Probables responsables ¿Hay detenidos Por el momento? Por el momento No tenemos detenidos Por ese Por ese hecho En específico Se continúa Con las líneas De investigación Para determinar La identificación De los Probables responsables Y solicitar Las capturas De mando Para ponerlos A disposición De un juez Para Superchannel 12 Armando Valdés Hablando de robos Ya se investiga El robo Que se cometió A la expendedora Bimbo Que está ubicada En Villa de Fuente De allá se llevaron Aproximadamente 4 mil 500 pesos Después de la denuncia Que se presentó Por el robo Cometido con intimidación A negocio Del expendio De pan Bimbo Ubicado en Villa de Fuente Donde un solitario Ladrón Se logró llevar 4 mil 500 pesos En efectivo Se solicitaron Cámara de vigilancia Para ubicar Al responsable De los hechos El agente Investidor Del Ministerio Público Luis Julián Valdés Nos informa Si se tiene Se toma conocimiento Por hechos De robo Un expendio Comercial Esto Con una suma De lo robado De 4 mil 500 pesos Los cuales Se presentó Esta denuncia ¿Ya tienen datos De los propuestos Responsables? Se tiene Se cuenta Con las declaraciones Y las entrevistas De las personas Así como de testigos En donde proporcionaron Señas Y características De los probables Responsables Se continúa Con la línea Investigación Para la identificación Plena Y solicitar Mandamientos Judiciales ¿Hay cámaras De seguridad Y cercanas? Se contaron Con diversos Datos de prueba Y se establecieron Diversos datos De prueba Para poder Determinar La ubicación De cámaras Cercanas Y en su momento Solicitar La aportación De estas Videografaciones Para poder Determinar La media Filiación Y identificación De los responsables Para Superchannel 12 Armando Valdés Esa tarde se registró Un fuerte accidente Automovilístico En la avenida 16 de septiembre Los daños Son considerables Un accidente Automovilístico Provocado por César N En la avenida 16 de septiembre Dejó como resultado Daños materiales De consideración En la unidad Afectada Tripulada Por Magali N El semáforo Propiedad del municipio Resultó también Afectado debido Al encontronazo El oficial de tránsito Roberto Almaraz Informa sobre la situación Así es Aquí en la avenida 16 de septiembre Altura de calle San Luis Se registra Un accidente Vial ¿Cómo ocurre El accidente? ¿Quiénes participan? Bueno Participa un vehículo Tipo Malibú En color gris El cual A versión del conductor Sufre una falla mecánica Por lo cual Se proyecta Contra un poste De madera De igual forma Un vehículo En color negro Al no guardar La distancia De seguridad De vida Se termina impactado En el vehículo ¿Persona lesionada? No Únicamente daños Materiales En los vehículos ¿Qué procede aquí Oficial? Bueno Aquí Este La parte Del vehículo En color negro Va a encargarse De la reparación Del carro Gris Y así mismo Pues ya Él no No causó daños Al poste Para Superchannel 12 Armando Valdés El servicio militar De los Estados Unidos Facilitó al departamento Del sheriff Un camión blindado Para que lo utilicen En caso de cualquier Emergencia O cualquier contingencia Un vehículo blindado Que puede ser utilizado En emergencias Provocadas por desastres Naturales Como inundaciones Pero también En hechos de alto riesgo En los que se requiera Intervención De elementos tácticos Fue facilitado Por el servicio militar De Estados Unidos Al departamento Del sheriff Del condado De Maverick La unidad Fue traída De Odessa, Texas Y tiene un costo Superior a los 100 mil dólares Y está listo Para ser llevado A situaciones Donde se requiera Dijo el sheriff Thomas Marber Este vehículo Se usó Para las guerras Lo hicieron Como para las guerras De Iraq Este Huey Todos esos tiempos Pero este Este Le pertenece Al servicio militar No pagamos nada Nada de esto Nos prestaron Este vehículo Y este vehículo Es muy importante También No nomás Que se usan Para la guerra Pero este vehículo Si hay una creciente De aguas Se pueden meter En aguas Tienas llantas Muy grandes Los mofles Están arriba Se usan algo positivo Una creciente Se puede meter Cerca de las casas Que estén Llenas de agua Lo que sea Y sacar gente ¿Verdad? Para eso es Desde luego Se usa también Para una Para lo que Si hay una Este Un riot O así Desde luego Pero más bien Lo quiero Para algo positivo Para ayudar a la gente Como en las crecientes Y esto Es diesel Este Y es internacional International Es americano Está hecho aquí En Estados Unidos Este Este fue traído De qué De qué parte De Chir De Odessa Lo trajeron de allá De Odessa Y lo corre Como lo más alto 50 millones por hora Para Super Channel 12 Elea Zaribarra Ocho ya Con 24 minutos La corte canceló Recursos Que habían sido Destinados Para la compra De monumento Que se instalaría En el anfiteatro De los veteranos Quedó cancelado Vea Los recursos Por 700 mil dólares Que se habían autorizado Por la anterior Administración Del condado De Maverick Para que fueran Empleados En la compra E instalación De un monumento Dedicado a los veteranos En el anfiteatro Que se construyó En el lago Fueron cancelados Con cuatro votos A favor De los miembros De la corte De comisionados Ese dinero Había sido solicitado Por el encargado Del proyecto El comisionado Gerardo Morales Quien dijo Espera Entonces se tengan Otras ideas Para poder hacerle honor A los excombatientes De las distintas Guerras mundiales Con ese último detalle Con el cual Concluirían al 100% A la obra Por la que trabajó Todo el año pasado Tenemos malas noticias Este es un proyecto Que se había aprobado La previa administración Donde íbamos a estar Haciendo el monumento Para todos los veteranos Desafortunadamente Nueva administración Viene con otra visión Y pusieron el tema De nuevo En la agenda Donde el tema Se canceló Por el momento Tengo las malas noticias De avisarle A toda nuestra comunidad Que el monumento Que se iba a hacer Para nuestros veteranos Fue cancelado En un voto De 4 a 1 A favor de que se cancelara Fue el mayor Ramsey La comisionada Ramos La comisionada Ríos La comisionada Ruiz Yo voté en contra Porque ese es un proyecto Que su servidor Ha estado trabajando Por el último año Para llevarlo a cabo Para nuestros veteranos Se habló Del monto de dinero Que se Que se iba a utilizar En ese proyecto Y Para mí Cuando estás haciendo Un servicio Para tus veteranos Para tus residentes No tiene precio Lo que les vas a hacer Los veteranos Se merecen eso Y mucho más Y este Esa era la idea mía Esa es mi opinión Desafortunadamente La corte Votó de otra manera Y ya no se va a llevar A cabo este Este monumento Para Superchannel 12 L.A. Zaribarra Ocho ya Con 26 minutos El día de hoy Un nutrido Grupo de personas Invadió La tarde de este viernes Los terrenos Ubicados Detrás de la escuela Héctor Mario López Treviño En la colonia Lázaro Cárdenas Ante el pretexto Que estaban siendo Regalados La situación Fue dada a conocer En redes sociales Por testigos De los hechos Quienes denunciaron Que estos sujetos Incluso Estaban ya Limpiando Y midiendo Lotes Por ello El ayuntamiento De Piedras Negras Emitió un comunicado Para negar Que esta acción Haya sido Bajo permiso municipal El comunicado Se reproduce A continuación En relación A los hechos En que un grupo De personas Realizan actos De pretendida Posesión Sobre un terreno Valdío Ubicado al norte De la colonia Lázaro Cárdenas Mencionando Que les serán Donados Por la autoridad Municipal Se informa Que esto último Es total Y absolutamente Falso Atendiendo A que se tiene Conocimiento Que dichos terrenos Tienen un propietario Esta autoridad Ha denunciado Ante el ministerio Público Lo acontecido Para que se actúe Conforme a la ley Se haga respetar La propiedad privada Y se identifique A la o las personas Que hubiesen incitado A tal hecho Se estará Al pendiente Del desarrollo De estos Acontecimientos Invaden terrenos En la Lázaro Cárdenas Y el municipio Atento Y el alerta Ha desmentido Los rumores Y las versiones De que lo estaban Regalando Eso es Completamente falso Y para quienes Incitaron A esta acción Ya hay una denuncia Correspondiente Y la investigación Seguirá Su curso Para evitar Malos entendidos 8 con 28 Y la temperatura En piedras negras En los 22 grados centígrados Inicia la deportación De cubanos Y de nicaragüenses Por piedras negras Serán 200 diarios A pesar de que El anuncio Sobre la deportación De 30 mil migrantes Al mes de Estados Unidos A México Lo hizo el jueves El presidente norteamericano Joe Biden Desde ese día Piedras negras Recibió el primer grupo De las nacionalidades Señaladas Fueron 120 personas En su mayoría cubanas Medida en la que También entran Nicaragüenses Y haitianos Uniéndose a los venezolanos Que ya estaban sujetos A la restricción De solicitar asilo político Desde su país De origen Para este viernes Se presentaron Cuando menos Otros dos grupos más En su mayoría cubanos Tema abordado En la reunión semanal De seguridad pública Admitió José Hermelo Castillón Martínez Secretario Del ayuntamiento Señalo Que los representantes Del Instituto Nacional De Migración Confirmaron que Por día Serán alrededor De 200 Los migrantes De esas nacionalidades Deportados Por esta frontera Lo que elevó El nivel de alerta De las autoridades Castillón Martínez Declaró que Según el propio Instituto Se pretende Que de inmediato Sean trasladados Al interior del país Vía aérea Si es necesario Sin embargo Se acordó Reforzar la vigilancia En torno A la estación Migratoria Hecho con la intención De evitar algún incidente Violento De los indocumentados Pero además Sin perder de vista El elevado flujo Migratorio Que se ha venido Enfrentando Del interior del país Que busca cruzar A Estados Unidos Bueno mire La reunión Que tuvimos hoy En la mañana De seguridad Que semana con semana Trabajamos Se tocó el tema Precisamente Con el personal Que asistió Del Instituto Nacional de Migración Cuestionamos Sobre Sobre ese problema Que ayer Antier empezó A circular en redes Ante esa noticia De que usted refiere Y nos dicen Que efectivamente El día de ayer Ya había llegado Uno de los primeros grupos Alrededor de 120 personas En ese carácter Y que se espera Que día con día Se regrese Por este municipio De piedras negras Provenientes De Estados Unidos Por lo menos 200 personas De nacionalidades Nicaragüense Venezolana Y de Haití La idea de preguntar O de cuestionar Este tema Es precisamente Para tratar De advertir Los riesgos Que se puedan Representar Hacia la ciudad De piedras negras De piedras negras En tema De seguridad En tema De orden En tema De limpieza Etcétera Etcétera Porque pues tenemos El fenómeno De la migración Que hemos estado Trabajando Durante todo el año Pasado Que del interior Del país Vienen con intención De cruzar Estados Unidos Y bueno Ahora este otro Grupo de personas Que Estados Unidos Regresa De ese país Hacia nuestro municipio Aquí la idea O la intención Aparentemente es Que en lo más rápido Posible Se procese La información De ellos Para poder Dirigirlos con destino Al interior Del país En intenciones Supongo De repatriarlos O de tenerlos En estancias Migratorias De mayor Tamaño Que la que se tiene Aquí en nuestra ciudad Con imágenes De Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Vamos ahora Con Modesto Méndez Que tiene un reporte Importante esta noche Modesto ¿Cómo estás? Buenas noches Te escucho Y ya sabes También te veo Hola que tal Héctor Sergio Muy buenas noches Y muy buenas noches Tengan todas Y todos ustedes Estábamos hace un momento Monitoreando Lo que corresponde Al río Debajo del puente Internacional Donde logramos Presenciar La captura De aproximadamente Un grupo De entre ocho Y diez migrantes Precisamente Entre ellos Iban hombres Y mujeres Los testigos Que pues Gracias a nuestro Centro de mensajes Nos avisaron Afortunadamente Mencionaba que Entre ellos mismos Decían que El agua Estaba A todo dar Para nadar Y se cruzaron Así Tal cual Por el río Bravo Inmediatamente Lograron Asegurar Y detener A estos migrantes Para posteriormente Desforzar Entre demás Información Les hago Desconocimiento Que hace un momento Presenciamos En lo que corresponde Un choque Un choque En donde Se vio involucrado Un Pues un monopatín Este Este monopatín Invadió Invadió Un carril Que corresponde En lo que Es a la avenida Carranza Y este mismo Monopatín Pues ahora Si que el señor Solicitaba El cambio Por así decirlo La reparación Del daño ¿Verdad? Este Este monopatín Pues son algo Algo caros Este En la persona Hasta cierto punto Pues fue El que Tuvo la culpa Pues aquí Sin 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 entrar A detalle Seguridad pública Casi casi Le dice el señor Pues no puede Andar circulando Por la carretera Con este Monopatín Sin más Este Triámbulo Pues lo consignaron A que corresponde Al ministerio público Para desvindar Responsabilidades Hasta aquí Mi reporte Gracias Modesto Que tengas buenas noches Hasta luego Buenas noches Modesto 834 Hemos llegado a la media Del noticiero Hacemos una pausa Nosotros regresamos Todos en nada Hay que pagar el predial No te quedes atrás Paga tiempo como buen ciudadano Paga tu predial Y agua potable anual Aprovecha el increíble descuento Del 15% Durante enero Participa en la rifa Contribuyente cumplido De 10 mil pesos Para el primer lugar Y 5 mil pesos Para el segundo lugar Los pensionados Y jubilados Pagan el 50% Cualquier día del año 50% de descuento En predios rústicos Solamente durante enero Y febrero Cumple y contribuye Para que continúe El progreso en ABA Con la fuerza De su gente Todos en ABA Hay que pagar el predial No te quedes atrás Paga tiempo como buen ciudadano A los cumplidos Coahuila Silos Premia Paga tus derechos De control vehicular Y podrás ganar Increíbles sorpresas Entra a pagafacil.gov.mx O al Facebook De la administración fiscal Consulta tu saldo Paga en línea E imprime tus documentos Con firma electrónica O con tu formato De pago impreso Acude a centros De cobro autorizados Con contribuyentes cumplidos Fuerte Coahuila S Para tu comodidad Te recordamos Que en Cimas Piedras Negras Contamos con la opción De pago en línea Lo único que tienes que hacer Es ingresar a www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Y dar clic en la pestaña De pago en línea Que se despliega Del lado superior derecho Llenas el campo Con tus datos Número de cuenta Y dirección Como está registrada En el recibo Y automáticamente Te direcciona al banco Para realizar el pago Haz tu pago Puntual en línea Cimas Piedras Negras Si no es de gasco No me da asco Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Nuestra región está llena de maestros Maestros que nos enseñan día a día Con su esfuerzo Con su dedicación Y con la pasión que los llevó A ser los mejores en lo que hacen El conocimiento de nuestros maestros Nos ayuda a ser mejores cada día La gente de la región Tiene mucho que enseñarnos Gracias maestros Por todas sus enseñanzas Aprendemos de los mejores Constellation Brands La cervecera que hace Sabemos que el tiempo es muy importante Es por ello que te ayudamos a ganar Sabemos el esfuerzo que se necesita Para llegar al éxito Por eso te acercamos a él Creemos que los momentos simples de la vida Son especiales Y que un detalle siempre marca la diferencia Que a pesar de las ocupaciones Siempre hay un momento para ti Para el espíritu aventurero que llevas dentro Tenemos la firme convicción Que seguiremos estando aquí Brindándote lo mejor Haciéndote sentir en casa Lejos de casa Hotel Holiday Inn Express Piedras Negras Una experiencia distinta en hospedaje Hoy se realizó el programa de salud en tu empresa Y el municipio visitó al IR Este viernes Teniendo como escenario las plantas del IR Corporation El municipio retomó el programa Denominado salud en tu empresa Donde además se llevaron otros servicios Como el módulo para el pago del impuesto predial Se trata de la octava empresa Que se visita en la presente administración En donde se llevan diversos servicios de salud Así como actividades preventivas Para las y los trabajadores Estableció Jessica Velázquez Castellanos La directora de desarrollo social Incluyente detalló que además A partir de este viernes Se puso en funcionamiento un consultorio móvil No solo para este programa Sino para otros más Que se llevan a toda la ciudad Velázquez Castellanos estableció Que en esta empresa Se atenderán a cerca de 1300 trabajadores En tres turnos Lo que implica que las actividades Se habrán de prolongar Por al menos un par de días más Vamos a la octava empresa Que corresponde a este gran programa Que es salud en tu empresa Que bueno pues ahora viene Con un consultorio móvil Que estará de manera interactiva Dentro de las mismas En los diferentes turnos El día de hoy corresponde En la empresa LIR Planta 1 o 2 En donde bueno pues estaremos Llevando los servicios Que se llevan hasta las empresas Como son también el módulo de vacunación Como son también las pruebas de laboratorio Y detección, prevención de nutrición La parte oftalmológica Que también muchas veces Pues no se lleva un seguimiento Ni tampoco una continuidad del mismo Y bueno pues esta brigada Realmente ha sido muy buena Ha tenido muy buen resultado Y el día de hoy iniciamos Iniciamos con el primer turno En esta gran empresa de LIR ¿Cuántas empresas se van a visitar Y qué cantidad de empleados Se piensa abarcar? Bueno en esta empresa Lo que corresponde al campus Piedras Negras En la planta LIR De 1, 2, 3, 4, 5 Tienen, bueno 5 que es la distribución Tienen alrededor de 3.500 trabajadores El día de hoy se atienden a 1.300 Que corresponden a la planta Específicamente 1 y 2 Y bueno son 3 turnos diferentes Esto lleva que vamos a estar Durante 3, 4 días en esta misma empresa Y el día de hoy arranca aquí Con este gran consultorio Que realmente además tiene el servicio dental Que es un plus Que no se podía llevar a las empresas Por lo que corresponde a las mismas camas Al equipamiento de las camas dentales Y bueno pues además se viene a sumar también Este servicio dentro de las empresas Imágenes de Juan José Gutiérrez Para Super Channel 12 Armando López Capetillo Decíamos al inicio del noticiero Que hoy celebramos públicamente A las enfermeras y a los enfermeros Pues el municipio no se quedó atrás Y también les reconoció Su loable amor Con un desayuno en el lobby del Teatro de la Ciudad José Manuel Maldonado Maldonado La presidenta municipal de Piedras Negras Norma Lucil Treviño Galindo Celebró a enfermeras y enfermeros De diversas instituciones de salud En su mensaje Destacó que son el lado amable de la medicina Al brindar a los pacientes calidez y cuidados Que en la mayoría de las ocasiones Van más allá de la responsabilidad profesional Lo que demuestra su gran vocación de servicio Recordó que en esta fecha Exactamente hace un año Las circunstancias eran opuestas Ya que todavía estaba vigente Parte de la emergencia sanitaria Por el COVID-19 Contingencia en la que el papel De enfermeras y enfermeros Fue definitivo Asimismo Norma Treviño señaló Que también han sido fundamentales En las acciones que en materia de salud Ha emprendido su administración Al ser una prioridad Con más de 22 mil personas Atendidas tan solo En su primer año de gobierno Ustedes trabajan en busca del bienestar De las personas Sabemos que en su día a día Están en situaciones de estrés Y muy atentos para dar respuesta rápida A situaciones inesperadas Quiero que sepan Que las enfermeras Y los enfermeros Son reconocidos por la sociedad Como una importante capital humano Que con profesionalismo Empatía Y amabilidad Cuidan de nuestros seres queridos Y de nosotros Cuando lo requerimos Nos hablan Nos brindan confianza Y tranquilidad En los momentos de incertidumbre Para la administración municipal Que me honran presidir La salud Es un tema prioritario A diciembre del 2022 Pudimos brindar servicios de salud A más de 20 mil Migropetenses De manera gratuita Con apoyo de dependencias médicas De la ciudad Aquí representadas Con imágenes de Juan José Gutiérrez Para Superchannel 12 Armando López Capeticho Bueno, hoy celebramos A los enfermeros Y a las enfermeras Pero también El Día de los Reyes Magos En el marco del Día de la Enfermera Y Enfermero La alcaldesa Norma Treviño Galindo Su entrega de roscas de reyes Al personal de salud De la clínica del Issste Tras brindarle el reconocimiento A la labor diaria De atender a los pacientes La alcaldesa Norma Treviño Dijo que son un total De 90 roscas de reyes Que fueron entregadas A los distintos hospitales De la ciudad Tanto públicos Como privados Porque en cada uno de ellos Está la enfermera Y el enfermero Atendiendo a la gente Que acude en busca de ayuda Para aliviar su dolor Reconoció la labor Del personal de salud Por ello El municipio Está en contacto directo Ya que han sido muy beneficiados Por parte de ellos Tanto en los dispensarios Así como las visitas domiciliarias Que llevan a cabo Así es Bueno pues ahorita Ofrecimos un desayuno A las enfermeras Y enfermeros Y entendemos que muchos Están en sus lugares En los hospitales Tanto públicos Como privados Y bueno pues a felicitar A todas las enfermeras Y enfermeros Y darles el reconocimiento Que lo tienen Muy bien merecido ¿Cuántas roscas van a ser? Sí son 90 aproximadamente Alrededor de 90 roscas Los que se van a estar entregando A los hospitales ¿Es importante tener esta relación Con el personal de salud? No pues tenemos que estar Excelentemente bien relacionados Porque es un tema muy delicado Es el tema de salud Tanto como puede ser En casos pequeños Como pueden ser En casos grandes El municipio Pues siempre está En constante coordinación Con todas las instituciones Con los médicos Y hemos sido Muy bendecidos A estar muy apoyados Por parte de ellos Tanto en los dispensarios Como en las visitas Domiciliarias Que hace el municipio Gratuitamente Con imágenes De César de Los Ángeles Para Super Channel 12 Hilda Aguilar 15 minutos Y las 9 La última pausa Del noticiero Nosotros regresamos Con el gran festejo En la gran plaza Jugo o café Zapatos o tenis Misa o saco Hay decisiones Que puedes tomar Sin pensar mucho En el resultado Pero en algunas Debes de elegir Lo que es mejor para ti Si ya has sido lastimado González Asociados Somos tu mejor Representante legal Te proveeremos De todo lo necesario Durante tu caso Para que nunca Te falte nada De eso nos encargamos González Asociados Nuo Derm Dermatología clínica Y estética Enfermedades de piel Pelo y uñas Tratamientos Para problemas De acné Vitíligo Berrugas Lunares Hongos en pies Y uñas Detección de cáncer De la piel Procedimientos Que te ayudan A lucir Más hermosa Como faciales Criolipólisis Depilación Microdermoabrasión Con punta diamante Y más Su piel está En buenas manos Con la doctora Adriana González Santos Comuníquese al 7820601 Nuo Derm Dermatología Clínica y Estética Ubicada en la Clínica de Especialistas Superdulcería Salas Es más que una dulcería Es perseverancia Dedicación Prestigio Innovación Y tradición Es historia Generación Tras generación Siempre presente En tus momentos Importantes Visítanos En Rayón Número 200 Zona Centro Y Avenida Industrial Número 500 Colonia Vista Hermosa Superdulcería Salas Somos tu dulce tradición Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad El mejor servicio de piedras negras lo encuentras en estaciones de servicio Pemex No dudes en cargar con nosotros No dudes en cargar con nosotros Hazle un bien a tu bolsillo Carga en Pemex Calidad Pemex Tu estación de confianza El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Cientos de familias volvieron a engalanar esta tarde noche el primer cuadro de la ciudad Y es que hoy se llevó a cabo el evento de la mega rosca de Reyes En donde hubo más de 5800 regalos para los pequeñitos de piedras negras Con la realización este viernes por la tarde de un gran festival cultural Al que asistieron miles de personas La presidencia municipal cerró la serie de actividades organizadas en honor a la Virgen de Guadalupe Así como para celebrar la Navidad y el Día de Reyes En su mensaje la alcaldesa de piedras negras Norma Treviño Galindo Destacó que la realización de este tipo de eventos en la gran plaza Dar un fuerte impulso al centro de la ciudad Además de que permite la convivencia entre familias de los diferentes sectores Y agradecer a todos y cada uno de los que estuvieron involucrados En todo este mes, en todo este mes con arreglar, con los eventos que se hicieron día con día Y nos da tanto gusto también que el comercio de piedras negras se haya beneficiado Y que la gente le gustó venir aquí al centro también a comer, a merendar, a cenar Y a disfrutar todo y todo lo demás pues de forma gratuita Muy bien que todos los comercios también estuvieron ganando y se beneficiaron mucho Nos da, nos sentimos muy satisfechos por eso también Por su parte el director de desarrollo económico René Ramírez dijo que En marco del festival cultural del Día de Reyes Se organizó un concurso de roscas en el cual se inscribieron seis panaderías Incluyendo equipos que representaron establecimientos comerciales Dentro de este concurso se premió como ganadora de la rosca tradicional A la señora Deyanira Gutiérrez Quien también obtuvo el segundo lugar de la rosca gourmet Mientras que obtuvieron el primero y tercer lugar en esta categoría Ramiro Yañez y City Club respectivamente Donde se califica textura, sabor, originalidad Y obviamente la rosca tradicional Entonces hubo una participación de comercios locales Lo que obviamente buscamos es que el negocio les vaya bien Que participe, que se involucre en un evento Como el que está organizando ahorita la administración municipal La presidencia municipal Y que son eventos para toda la familia Y que aunado a esto, a que detone y impacte en los comercios Dentro de estas actividades Esa es la idea en realizar este concurso Asimismo el chef José Rafael de la Huerta Coordinador de la carrera de gastronomía de la Universidad Vizcaya Enlistó la gran cantidad de ingredientes que se requirieron Para preparar más de 500 metros de rosca de reyes Que se repartió entre los asistentes al festival Utilizamos en cuestión de insumos cerca de 300 kilos de harina Cerca de 80 kilos de margarina 100 kilos de azúcar 2500 piezas de huevo Entre otras cosas El apoyo de los chicos de la carrera de gastronomía Para elaborar estos 500 metros Que de hecho traemos más Digo ahí para que nadie se quede sin rosca Pero la meta eran 500 metros ¿Cuántas horas se llevaron en la elaboración, chef? Aproximadamente Algunas 30 horas Entre la amasada y la horneada Esto obviamente se tiene que hacer en etapas debido a la cantidad de metros Exactamente, ahí en la Universidad Vizcaya tenemos todo para poder amasar un día Tener bien refrigerada, almacenada la masa para después fermentarla Y empezar con el proceso de la boleada, el formato y después hornear todo esto Fueron 3 días Con imágenes de edición de Juan José Gutiérrez para Superchannel 12 Edmundo Garzalara Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza 8 de la noche con 52 minutos Gracias por seguir aquí con nosotros en Telezócalo Nocturno Antes de despedirnos veamos la información del pronóstico del tiempo Esta noche tendremos la mínima de 14 grados El cielo se encontrará nublado y ráfagamiento que podrán alcanzar los 15 kilómetros por hora del este sureste Además ya en estos momentos nos encontramos a 72% de humedad Ráfagas de viento que van a 11 kilómetros por hora del sureste Y la temperatura actual en los 22 agradables grados Si usted esa noche tiene alguna actividad al aire libre La puede realizar con completa confianza porque no hay actividad de lluvia Solo precaución porque se espera que después de las 2 de la madrugada exista áreas de neblina Así que precaución al manejar Para el día de mañana sábado aún continuará las áreas de neblina Mayormente antes de las 12 del mediodía La máxima los 22 grados, la mínima en los 12, cielo completamente nublado Domingo cielo parcialmente soleado, disminuye un poco la temperatura La máxima los 19, la mínima en los 10 grados Para el lunes, martes y miércoles cielo completamente soleado y despejado El lunes máxima de 22, la mínima en los 9 grados Martes y miércoles la máxima puede ir entre los 24 y los 26 grados Y la mínima mantenerse en los 11 grados centígrados Como podemos observar, hasta el momento no hay pronóstico de lluvia en los siguientes días Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo Espero que te haya ayudado Mi nombre es Janet Magadán Gracias por haberme acompañado y que disfrutes de tu noche Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Confianza, precio y calidad En Pemex se encuentra eso y mucho más Pemex, tu estación de confianza Seis minutos y serán las 9 de la noche Hoy hay un sorteo especial en la Lotería Nacional para la Asistencia Pública Y seguramente muchos de ustedes ya se están frotando las manos Con este inicio de año Pues quien quita y dejan de trabajar Así que vamos a esperar a ver los números de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública Suerte Que le pegue a usted Pues no sé si sea el gordito o los Ríos Magos Pero aquí está el premio mayor 17,049 Con 54 millones de pesos Si con un millón te vuelves loco Imagínate tú con 54 millones de pesos 17,049 Y el segundo premio con 6 millones de pesos Al 1,095 Los reintegros a los billetes terminados en 9 Y en 5 Felicidades A los nuevos millonarios Esperemos que hayan sido de piedras negras Gracias por su atención Nos vamos Yanet Magadán Y quien les habla Héctor Sergio Barbosa Ruiz Que tenga usted Buenas noches Pásela bien Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Que la manguera Lo сколько de la misma San Vacco Gasolineras Que la mujer Ageless Cantar Completely